La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus... Una buena pregunta, una buena pregunta, ya está, mira, a ver, convéncete del gráfico, convéncete del gráfico, ahí está, ahora sí voy a colocar para ir la relación. Primera condición, si él vale alfa, mira, y como él vale 90, dime, es por triángulo o rectángulo, él vendría a ser 90 menos alfa, ¿cierto? Ya está, eso se sabe muy bien. Ahora, claro, él es alfa, y él es 90, entonces él es el complemento, 90 menos alfa. Ahora, dime, si él es 2 alfa, y mira, él es, su vértice es un punto de la circunferencia, él es un ángulo inscrito, entonces si él vale 2 alfa, ¿cuánto vale este arco? Todo este arco, este arco vendría a ser ¿cuánto? 4 alfa. Muy bien, discípula 4 alfa, hemos dicho, ¿sí o no? Claro, por propiedad del ángulo inscrito, entonces por ángulo, correcto, inscrito, inscrito, ¿qué se va a cumplir? Claro, si yo tengo una circunferencia, si este de acá, por ejemplo, vale 2 alfa, este arco, ¿cuánto vale? 4 veces alfa, él es la mitad de él, hemos dicho. Listo, ¿ahora qué hacemos? Recuerda, mira, él con él, por propiedad, por propiedad, veamos, dice, el ángulo exterior, el ángulo exterior había varias propiedades. Cada vez que tú veas una circunferencia y veas un punto exterior, mira, y veas un punto exterior, si tú le trazas una recta tangente, o dos tangentes a dicha circunferencia, entonces ¿qué vas a encontrar? Claro, mira, si este arquito, desde este punto hasta este arquito, si este arquito vale, por ejemplo, por acá, vale el ángulo, el arco teta, y este aquí vale al alfa, ¿qué se cumple? El alfa más teta, ¿cuánto te sumaba? 180 grados, ¿cierto? Propiedad. Ah, recuerda que alfa más teta suma 180 grados. Entonces, mira acá, si le encuentro alfa y él es 90 menos alfa, ¿qué se ha cumplido? Entonces, mira, le digo por acá los tiendas, que no está. Oye, ¿verdad, no? Mira, entonces, 4 alfa sumado con el 90 menos alfa, ¿cuánto me suman? Como resultado, 180. ¡Súmalo! ¿Cuánto vale alfa? Apóyame, a ver, 90 le pasa a restar 90. 4 alfa menos alfa, 3 alfa, ¿cierto? 4 alfa menos alfa, 3 alfa. 3 alfa vale 90, ¿cuánto vale alfa? Si no me equivoco, vale 30. ¿Sí? Ahí está, vale 30. Listo. Y si él vale 30, ¿cuánto se convierte él? Entonces, puedo escribir lo siguiente. Acabo de conseguir, mira, acabo de conseguir esto. Ah, ya, mira. Y acá voy a hacer un hincapié a algo poderoso, ¿ya? Que de repente no lo mencioné, pero aprovecho de mencionarlo ahorita, ¿ya? Siempre hay cositas que por ahí, pero en realidad esta propiedad que voy a hacer ahorita es más, es más inspirada en él. Pero, ¿pero qué ocurre? Es propio porque lo vamos a usar cada rato las siguientes semanas cuando hagamos el conferencia de parte 2. Pero ahorita lo voy a mencionar como un anticipo, porque si no, no podemos relacionar cuál es. Si tú tienes una circunferencia por acá, ya está. Él es una tangente. Pero a mí me interesa este punto de contacto. Esto ocurre. Si tú ves, él es el punto exterior, estos dos, ¿cómo van a ser? Iguales. Siempre, siempre. Este segmento y este segmento son iguales. Oye, él es A. Él es A. Oye, él es Q. Porque dice, A, Q y P son puntos de tangencia. Apóyame. Te pide cuánto vale PQ. Él es lo que te pide. ¿Cierto o no? Él te pide. Dime, ¿qué ángulo acabas de conseguir que vale A? Alfa vale 30. 90 menos 30, 60. Correcto. Dime, ¿cuánto vale todo esto desde A hasta P? Si él vale 6, si él vale 2, él vale 8. ¿Y cuánto vale el otro? Tendrá que ser 8. Moraleja, si tú ves un ángulo, es 60, y los otros dos lados que están con él, adyacente, son iguales, por lo tanto, las longitudes son iguales. Este triángulo, el triángulo A, QP, el triángulo A, QP, es un triángulo equilátero. Y como es un triángulo equilátero, entonces, ¿cuánto vale X? Como X es una cuerda, X tiene que ser igual también a 8, pues, Moraleja. ¿Cierto? Ahí está, ochito, ochito, ochito. ¿Está bien, no? Discípulo, mira todo lo que agarró este ejercicio número 1. Repito, repito, repito. Porque hay chicos que han estado preocupados en encontrar el material, y está bien correcto. Semana 6 del material de avance. ¿Correcto de geometría? Semana 6 del material de avance. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si él es alfa, él es 2 alfa. ¿Por qué te lo dicen? La medida del ángulo ABC, ¿ok? Si yo a él le llamo alfa, entonces PSQ es 2 alfa. PSQ vendría a ser 2 alfa. Como él vale alfa, y él vale 90, él vendría a ser 90 menos alfa. ¿Claro, sí o no? Por complemento. Y como él vale 2 alfa, este arco, ¿cuánto vale? 4 alfa, ángulo escrito. Ahora, la suma de ellos dos, ¿cuánto te va a dar? 180. Hasta propiedad de ángulo exterior. Listo. La suma es 180. 4 alfa más 90 menos alfa, 4 alfa. Sumado con el 90 menos alfa, me deben dar 180. Resuelvo y alfa me sale 30. Ahí no acaba el problema. La pregunta hubiera sido bonita. Hay el ángulo, ¿no? Pero no. Si él vale 30, 90 menos 30, 60. Oye, él es 60. Y ahora yo por la propiedad que acá le pude añadir, pero lo voy a hacer presente, mira. PA o AP es igual a ACU. Y eso es por propiedad, ¿correcto? Siempre que yo tengo un punto exterior, trazo tangente, o sea, dicha circunferencia, este segmento va a ser igual de longitud de este segmento. Entonces, si él vale 8, él vale 8. ¿Y cuánto vale el 60? Entonces, ¿cuánto vale esta cuerda PQ? Es la que me piden a mí. Esa cuerda tiene que ser 8. Porque esto se convierte en un triángulo X, lácteo. Estamos ahí preguntita y círculo número 1, ¿ah? Pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1. Ojo, avísame, listo, estamos ahí. Pregunta número 1. ¿Y cómo sabes que los lados son iguales? ¿Cómo? Los lados son iguales porque son más gente. Ah, sí, 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 claro. Lo que ocurre, lo que ocurre, mira, en realidad, acá es evidente, ¿no? Mira, aquí, de acá también lo puedo poner él igual con él, pero como ya le pongo mucha información en él, lo saco aparte, ¿ok? Es una propiedad. Cada vez que tú veas un punto exterior, traza la luna tangente, traza la luna tangente, ¿ya? Ahora, cuando tú unes el centro, mira, el centro de la circunferencia, con él, con él, ¿qué va a ocurrir? En realidad lo que va a ocurrir es esto. Si estoy por acá, tengo por acá una circunferencia. Tengo una tangente, tengo una tangente, ya está. Mira, si yo le trazo él, perpendicular. Yo le trazo él, perpendicular. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Pero, tira, ya está, listo. Los dos son iguales. Ah, interesante. Voy a unir él con él, voy a unir él con él, voy a unir él con él. Tengo un punto exterior tangente y tangente. Agarro un punto, le trazo una perpendicular al punto de tangencia, agarro un punto, una perpendicular al punto de tangencia. Eso, ¿dónde ocurría? ¿No ocurría en la propiedad de la bicicleta? Ah, ¿verdad, no? Entonces, en otras palabras tienes razón. Si yo a él, por ejemplo, no sé, le voy a llamar, este es lado, lado, que vale 90, lado, lado, 90. Y acá viene una propiedad, lado, lado, mayor ángulo. Entonces, este de acá va a ser congruente con él. Por lo tanto, este de acá tiene que ser igual con él. Y además, esto solamente cumple la propiedad de la bicicleta. Él tiene que ser bicicleta, ¿verdad? O sea, toda esta información proviene de él. Pero entonces, de ahora en adelante, ¿cuál es lo que yo quiero conocer ahora en adelante? Cada vez que veas una circunferencia, si tienes un punto exterior a ella, tú le trazas una tangente. Si tú le trazas una tangente, siempre este de aquí va a ser igual con este de acá. ¿Correcto? Siempre. Eso es lo que va a ocurrir. Siempre. De ahora en adelante, con mayor razón. Aunque te estoy sincero, esto más lo vamos a utilizar en circunferencias 2. Porque justamente con esto voy a demostrar Pitor, voy a demostrar Poncelec y todo lo demás. Es como eso. Ahorita en circunferencias 1, lo que me interesa más son los ángulos. Pero, para este problema, caballero, este problemita no te voy a negar, yo lo pondría mejor en circunferencia 2, para mantener la idea y el orden. Pero, como aparece alfa, 2 alfa, ángulo, alfa y propiedad, entonces lo han fusionado, ¿no? Pero en realidad, estaría bonito dentro de circunferencia 2, como un repasito de pasar a la parte 1. Este es nuevo, de repente, para ti. Lo único que no está ahorita, en la diapositiva. Pero en la otra diapositiva, siéntete más, si va a estar, ya entonces me anticipo, no hace un poquito. Ya listo, tomo fotos, ¿ah? Tomo fotos, tomo fotos. Tomo fotos. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Ojo, ojo, ojo. Ya está. Sale, sale, sale. Ahora, preguntita número 1. Ya está. Listo, listo. Vamos con la pregunta 2, ¿ah? Vamos borrando, vamos borrando, vamos borrando. Vamos con la preguntita 2, ¿sí? Mirá, la base para aprender circunferencia, siempre va a ser triángulo. Pero como tiene tantas propiedades nuevas, es como comenzar de nuevo. El discípulo que con triángulo sabe, lo elemental, lo elemental, no te sientas mal, porque esto es como si fuera algo nuevo. ¿Claro? Todos estamos en igualdad de condiciones ahorita. ¿Claro? Listo, estamos como comenzando. Pregunta número 2, a ver, en la pregunta número 2, dice lo siguiente, mira, tengo yo una circunferencia, voy a ponerlo por acá, a ver, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, pasa que mi pulso está mal, ya está, ya está, yo tenía un accidente, ¿sí o no? Ya está, ya está, ahí está, listo, preciso, ya está, 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 pasa que ahora está mi pitita, con una pitita la cierra, no importa, mañana va a estar mi pitita, ya está, mañana va a estar mi pitita, ya dice, si pido la circunferencia, acá aparece, en la pregunta 2, esto de acá, aparece así, correcto, luego aparece por acá, algo así, ya está, y finalmente aparece una tangente acá, ya una tangente, esto vale 60 grados, ¿no? Mira, él vale 60 grados, ya está, ya está, él vale 60 grados, ok, 60 grados, él vale 20 grados, ya está, él vale 20 grados, y, ¿qué más? L, L, L se llama L, L es punto R, punto, no es un punto contrario, punto R, M, M por acá, ya, la pregunta dice esto, mira, pregunta número 2, ok, pregunta número 2, ¿qué hago una preguntita 2? Lo siguiente, miren, la pregunta 2 me dice, en la figura, M y R son puntos de tangencia, muy bien, sí, mira, R es un punto de contacto con la circunferencia, donde aquí pasa una recta, y es punto de tangencia, luego me dice, R también, M también es punto de tangencia, muy bien, por ahí pasa la recta, ya, calcule la medida del arco L, calcule la medida del arco L, R, quiero saber, cuánto vale la medida de este arco, entonces mira, me dice, el arco, por cierto, el arco, lo voy a poner así, este es el arco, el arco, el arco, ahí está, él es el arco, cuánto vale ese arco, lo voy a llamar X, ok, me pide cuánto vale L, R, el arco, para mí, se va a llamar X, ya está, pregunta, ¿cómo consigo esto? buena preguntita, buena preguntita, y ahora vamos a ver, ¿cómo conseguimos eso? ahora, pregunta, apóyame, apóyame, ya está, a ver, mira, 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 a ver, ya está, ¿qué hacemos? ¿sí o no? ¿sí? mira, ya está, pregunta, aquí como yo noto un ángulo exterior, un ángulo exterior, vamos a jugar con él, mira, pocha, 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 mira, si él, ah, por cierto, convéncete con esto, convéncete con esto, mira, coménete acá, si tú tenías una circunferencia, una circunferencia, mira, y tú tenías como vértice, de un ángulo inscrito, un punto de tangencia, ¿te acuerdas que te dije? a allá, claro, entonces él es una tangente, y él es una cuerda, se juntan, y te dan pie a este ángulo, ¿este ángulo cuánto vale? mira, el ángulo, lo voy a llamar alfa, el ángulo vale alfa, entonces, si el ángulo vale alfa, entonces, este arco, este arco de acá hasta acá, este arco, ¿cuánto vendría a ser? 2 alfa, a esa propiedad, ¿cómo se le llama? propiedad del ángulo, semi inscrito, ¿ok? semi inscrito, propiedad del ángulo, semi inscrito, correcto, acuérdate, mira, ¿te acuerdas cuando el ángulo estaba, cuando el ángulo estaba aquí, se llamaba ángulo inscrito, si él es alfa, este de acá, ¿cuánto vale? 2 alfa, este de acá vale 2 alfa, ángulo inscrito, correcto, inscrito, ángulo inscrito, ellos tienen que saberlo bien, en cambio, este ángulo, mira, su vértice, ¿quién es? un punto de la circunferencia, pero, cuando en él, tú tengas su vértice, que sea un punto, de la tangente, o el punto de contacto, este es un ángulo semi inscrito, se va a cumplir lo mismo, como decía, es un acaso particular de él, entonces, si él es, el ángulo es alfa, el arco vale 2 alfa, siempre, si él hubiera trazado de acá hasta allá, todo ese ángulo vale beta, entonces, todo ese arco vale 2 beta, en este caso no, porque ya tenemos trazado, ¿qué cosa? dos cuerdas, acá no, una es tangente, la otra es cuerda, es el ángulo semi inscrito, entonces mira por acá, dime, tú ves el ángulo 60, él es una tangente, punto de contacto, si él es 60, ¿cuánto vale este arco? ahí está, de acá, este alfa, hasta acá, ¿cuánto vale ese arco? 120 grados, ¿cierto? todo ese arco vale 120 grados, apóyanme, ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 120 grados, y si él vale 120, dime, ¿cuánto vale todo esto? desde acá hasta acá, 240 o no, 240, claro, recuerda que toda la circunferencia, ¿cuánto vale? 360, pero si vale 120, ¿cuánto vale desde L, este arco mayor, hasta M? si este arco menor, de L a M, vale 120, el arco mayor de L, hasta M, vale 240, porque 240, más 120, 360, oye, pero si este 240, le quito X, esto vendría a ser desde acá, si o no, hasta acá, ¿cuánto vendría a ser? 240, menos X, ¿cierto? y hasta ahora sí, apóyanme, mira, apóyanme, ahora sí, propiedad ángulos en inscrito, ángulo inscrito, voy a recordar por acá, otra propiedad de ángulo exterior, ¿se acuerdan que el ángulo exterior, había varias formas, o sea, varias variantes, mejor dicho, ¿no? yo tengo el, mira, tenía yo una circunferencia, ya está, y fue la circunferencia, le trazaba a C, ¿sí o no? ahí está, la gente responde muy bien, le trazaba esta secante, y le trazaba esta otra secante, dime, si él vale X, si este arco vale A, y este arco vale B, pregunta, ¿cuánto vale X? X vale la semidiferencia, ¿quién es B? B, le quito el arco menor A, y esto sobre 2, eso vale X, B menos A entre 2, ¿cierto? entonces mira, sigue por acá, ay, 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 pues entonces, si vale 240 menos X, 240 menos X, él vale él, entonces mira, él es el ángulo exterior, él es el arco menor, y él es el arco mayor, es una variante, pero es lo mismo propiedad, entonces mira, por la propiedad, tenemos, ah, entonces tenemos, tenemos por acá, ojo, por ángulo exterior, ¿sí? Acá en mi pizarrita al costadito, estoy colocando todas las propiedades recordando, dime, se cumple que este 20, tiene que ser igual a qué, al arco grande, que sería 240 menos X, le voy a restar el menos X, y a todo ello lo divido por 2, ¿o no? y a todo ello lo divido por 2, ¿qué me va a quedar? Mira, pasa para allá, 40, 240, le resto 40, sería 200, menos 2X, pasa para allá, 2X, que me va a quedar, ¿qué X cuánto queda? 100 grados, respuesta, ¿cuánto vale X? 100, ¿y qué me pedía? ese X, que era el arco del R, ¿cuánto vale X? 100, ahí está la respuesta, ¿estamos ahí? Ojo, alguna pregunta, repito, si gustas, dime, dime tú, repito, si es que algo por ahí no ha quedado claro, ¿todo qué? mi seguinita, muy bien, mi seguinita, la gente, muy bien, listo, estamos excelentes, ya, muy bien, entonces mira, recuerda, tú ves el ángulo exterior, pero en el problema anterior, había un ángulo exterior, claro, ya está, ¿cierto? Este ángulo exterior es la suma, la recta de él, con él, entre 2, pero ¿cómo consigo él? ¿cómo consigo? ya, si él vale 120, que él vale 240, a 240, le quito X, 240 no sé, entonces él menos él, entre 2, que la va a él, ese es el 6, foto, 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 no te preocupes, fotito, 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 ahí va la foto, ahí está, ahí está la foto, ya está, sale, sale, listo, vamos borrando, vamos borrando, sí, vamos borrando, ya está, vamos borrando, ya está, vamos borrando, ya está, vamos borrando, ya está, vamos borrando, con paciencia son propiedades nuevas para muchos, así que vamos asimilándolo de a poco mañana vamos rematando lo que estamos haciendo hoy, solamente ejercicio pregunta número 3 pregunta número 3 en la pregunta número 3 a ver pregunta número 3 se va a cumplir en la figura B y T son de tangencia la voy a dibujar en la figurita en la figurita tengo mi un toque que muy chiquito, si no, que no me lo había puesto vamos a dibujar por aquí ya está, ojo, ya está en la figurita vamos a dibujar mi circunferencia por acá como la figurita en mi circunferencia ahora dicen acá tengo una recta tangente ya está una recta tangente ahí está luego aparece una que cosa este hay un gráfico también así, ¿no? a ver un gráfico también así a ver ya está a ver ya está a ver acá le trazo otra tangente, ¿no? a ver le dice que es un punto de tangencia si ve que es un punto de tangencia ya está le trazo otra recta tangente ya está a ver L es B que es un punto de tangencia también L es T que es un punto de tangencia L es T L es T correcto L es A ya está listo ya está ahí ya está y me pide dice en la figura en la figura 20 son puntos de tangencia eso es lo que dice el texto en la figura 20 son puntos de tangencia se ve ahí un poquito ya ok ojo ya está pero dice acá es C acá es C de repente no lo veo mucho acá es C L es C ojo L es C en la figura 20 son puntos de tangencia y el diámetro CT mide 12 ojo el diámetro CT para que sea diámetro tengo que poner dos puntos de la circunferencia y tienen que pasar por el centro ah ya muy bien entonces el diámetro cuánto mide 12 como el objeto correcto el diámetro mide 12 esto conoce nuestro objeto porque es punta delgada ya no importa el diámetro mide cuánto 12 luego me dice calcula la longitud de la cuerda TB TB me están preguntando cuánto vale la longitud de esta cuerda TB TB ah mira mira me piden la ya está la vez es un punto de circunferencia un punto ya cuánto vale ¿sí? me piden cuánto vale TB le llamo X claro como segmento como cuerda ¿ok? ya está luego me dice finalmente calcula lo que tú la cuerda TB si AB es igual a PT AB es igual a PT mira me está diciendo esto voy a ponerlo por acá voy a ponerlo por acá AB ¿ok? AB es igual a PT el segmento AB es igual al segmento PT ¿listo? apóyame apóyame ya listo ¿qué hacemos ahora? a ver vamos por acá bueno voy a poner una marquita mira como AB es igual a PT ya te voy a poner así culebrón 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 ya está culebrón 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 hasta ahí estamos ya listo bueno pero recuerda lo mismo que te había dicho si uno la misma propiedad tengo un punto exterior a la circunferencia le trazo una red de tangente le trazo una red de tangente ¿qué hemos dicho? de este punto a 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 este punto como son iguales ¿cierto? mira la misma propiedad ahí está la misma propiedad él es igual a él y él es igual a él por propiedad ¿estamos? esto es por dato condición condición del problema pero sin embargo él es igual a él por propiedad ¿correcto? entonces digo por acá oye 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 digo por acá pt pt es igual a pb a pb por propiedad ¿qué propiedad? propiedad de ángulo exterior ¿ok? de ángulo exterior cada vez propiedad de ángulo de trazo tangente ya está listo ¿a la que más? mira ah qué interesante luego me dicen bueno ¿qué más trabajeros? ¿qué más punta tangencia? nada más mira mira la medida la medida del ángulo ¿qué ángulo? a tb a tc a tc ¿cuánto vale? 90 grados es obvio mira él es el centro él debe pasar por el centro por qué es el diámetro pero como él es punto de tangencia si tú eres el centro con el punto de tangencia ¿qué ángulo formaba? 90 grados entonces él con él tiene que ser 90 no queda otra ¿estamos? no queda otra caballero ¿qué otra condición nos dice el ejercicio? ¿qué otra condición favorable nos dice el ejercicio? no hay ninguna condición más favorable adicional ah entonces caballero no nos queda otra que hacer lo siguiente ¿quién podrá apoyarnos? mira vamos a hacer por acá ya por cierto vamos acá a aprovechar lo siguiente mira a ver si el diámetro es 12 él es 6 él es 6 hasta ahí estamos muy bien correcto ya está a ver vamos a hacer por acá a ver yo quiero encontrar X ¿cierto? ya está muy bien quiero encontrar X mira acá voy a encontrar como mira digo por acá a ver por acá otra parte el radio el radio es igual a cuánto voy a poner así radio R ¿cuánto vale? 6 como el diámetro vale 12 el radio vale 6 ¿cierto? radio vale 6 ya está dime y como el radio vale 6 yo el radio lo puedo unir por donde quiera mira él lo voy a unir con él como él pertenece a la circunferencia y él es el centro él también vale 6 ¿por qué él es radio? pues radio radio tiene que ser 6 ¿cierto? pues verdad ya listo él es radio él es radio muy bien ¿cuál tiene que ser eso? 6 6 por ser punto de tangencia inclusive aquí también habría 90 porque él es punto de tangencia él es tangente con él también ah ya muy bien ah voy a ver ahora qué hacemos ¿cuál? ¿inscriptible? claro también puede ser es verdad mira cuando estos dos más 980 aquí afuerita pasa por él una circunferencia muy bien ahí está de verdad lo dice ¿no? mira cuando tú veas que tienes un cuadrilátero y dos muros opuestos él con él alfa más z sumaban 180 entonces ¿qué quiere decir? que por acá afuera pasa una circunferencia ¿verdad? muy bien ¿puedo hacer pasar una circunferencia? sí ahí está listo entonces ya pero antes de que pase yo una circunferencia no estaría mal ¿sí? vamos primero a votar los recursos que están acá antes de aplicar mi inscriptible es mi último paso ¿no? mira si él vale alfa él vale alfa y si él vale alfa él vale alfa ¿cuánto vale él? 2 alfa ¿sí? pero como él igual también vale 2 alfa ¿cierto o no? ah ya me voy a hacer 4 acá entonces mira vamos a poner esto él vale alfa mira yo le llamo alfa ¿correcto? ¿cuánto vale? alfa ¿sí? ya está alfa más alfa 2 alfa pero como él se vuelve con él 2 alfa ah muy bien y si él vale 2 alfa y él vale 90 ¿él cuánto vale? 90 menos 2 alfa ¿no? ¿sí? claro si él es 2 alfa él es 90 90 menos 2 alfa ya está apóyame dime y si él vale 90 menos 2 alfa mira 90 menos 2 alfa escúchame bien ahí y si él vale 6 6 ¿sí o no? 6 6 claro 6 6 él sería 90 menos 2 alfa estamos jugando acá y él más él ¿cuánto te da acá? 180 menos 4 alfa porque la suma de este momento era él oye verdad ¿no? 180 menos 4 alfa si él vale 180 menos 4 alfa él es un ángulo central entonces sería ¿cuánto? 180 menos 4 alfa ¿cierto o no? si bien 180 menos 4 alfa ¿correcto? pero yo sé que este arco con este ángulo tiene que sumar 180 entonces ¿cuánto tiene que ser él? 4 alfa 4 alfa con el 180 menos 4 alfa ¿cuánto suma? 180 oye entonces mira listo él tiene que ser 4 alfa ¿cuánto vale 2 alfa más 4 alfa? 6 alfa ¿cierto? voy a decir 6 alfa es igual a 180 oye entonces alfa debe ser 30 oye si alfa vale 30 ya está acabo de encontrar que si alfa vale 30 él tiene que ser ¿cuánto? 60 porque todo vale 90 le vale 60 por 0 y 12 le vale 60 ah si le reemplazo también vale 60 conclusión es un equilátero ¿cuánto vale X? 6 ¿correcto? ah entonces mira creo que nos queda ahora solamente completar ángulo hasta acá coloco solamente las cuestiones las cuestiones de propiedad que me doy cuenta como ya tengo muchos lados en común lo único que me queda es encontrar ángulos yo le doy alfa ¿sí? sea voy a decir acá sea sea la medida del ángulo PTB la medida del ángulo PTB igual a alfa yo le doy alfa si él es alfa él es alfa ¿correcto? ya está o también acá ¿no? si él es alfa él es alfa y alfa más alfa 2 alfa él también vale 2 alfa por ser isósceles si él es 2 alfa y él es 90 él sería 90 menos 2 alfa pero como él vale o acá también mira el doble mira si él es 90 menos 2 alfa por inscrito 4 vale 180 menos 4 alfa porque él es el doble de él ¿verdad no? y como él con él suman 180 él debe ser 4 alfa ¿cierto? pero súmalo 4 alfa más 180 menos 4 alfa 180 muy bien propiedad entonces él es 4 alfa y si él es 2 alfa o 4 alfa sería entonces si yo por acá ya no aplico mi inscriptible porque mi inscriptible era el último recurso que iba a aplicar ¿sí? ya no es necesario pero aunque está bien incorrecto sea entonces entonces voy a decir lo siguiente oye 2 alfa más 4 alfa sería 180 grados 6 veces alfa vendría a ser ¿cuánto? 180 y alfa vendría a ser 30 grados y alfa vale 30 grados este de acá vendría a ser ¿cuánto? acabo de descubrir que él tendría que ser 60 acabo de descubrir que él tendría que ser ¿cuánto entonces? 60 por lo tanto este triángulo es equilátero ahora sí por lo tanto el triángulo el triángulo B O T B O T es igual es equilátero y si es equilátero ok es equilátero y como es equilátero X vale C respuesta al problemita número 3 por ejemplo ¿ya? esto es respuesta para el problemita número 3 ¿la recuerda? vamos a ir ¿cómo? hasta que sale ¿cómo hasta que resulta? entonces te das cuenta ángulo inscrito ángulo central y la propiedad que este lado es igual a él reconozco ahí está el secreto todo esto eso es el secreto todo esto prácticamente esto es todo ¿ya? lo único que quiere es practicar 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 ok y no no es tedioso para algunos algunas propiedades que son nuevas que va a resultar un poquito confuso sí porque son propiedades nuevas nunca han visto algunos chicos de repente recién todavía he visto triángulos circunferencias no lo había visto así no te preocupes de eso se trata ¿no? de aprender también las cositas que aún faltaban en este avance suyo así que tranquilo una más y nos vamos ¿estamos? una más y nos vamos ¿ya? listo yo sé que es la hora inclusive ya me pasé pero ya unita nomás ¿ya? unita 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 pregunta nada más unita y descansamos ¿ya? a ver ya y mañana nos estamos reencontrando para nuestra clase y avanzar todos los problemas que se puedan todos los que se puedan ya vamos entonces un ratito pregunta pregunta número preguntita número cuatro pregunta número cuatro puedo dibujarlo con esto ¿ya? ojalá la va a reconocer pregunta cuatro tengo la circunferencia ya está tengo la circunferencia pregunta cuatro a ver ¿qué más? acá he trazado varias cuerdas ¿no? a ver una cuerdita por acá primero dos secantes ya una secante otra secante ya está luego una cuerdita por acá una cuerdita por acá y otra cuerdita por acá ya está eso es mi trazado él es A punto B ángulo B doble B ángulo Z C punto D ya está ya y este es ángulo Z sí ese es todo ¿no? ya la pregunta dice ¿no? en la figura A ¿cuánto vale Z menos B doble eso es lo que me piden en la figura ¿cierto? ahí es Z menos B doble ya ahora luego si A es C es 250 A E y C ya entonces A es el ángulo o el arco es A S 200 así ¿no? el arco A S vale ¿cuánto? 250 grados el arco A S debería ser ¿ya? 250 grados luego me dice y los arcos R a el arco R el arco R y BC R vale 50 ¿y cuánto vale el arco BC? y el arco BC mide mide 30 ya está ¿listo? respectivamente ok y con eso calcule cuánto vale Z menos la pregunta número 4 ya ¿cómo está descansando? ¿ya? ¿cómo está descansando? así que el título nos bota yo sé que algunos no tienen clases pero de todas maneras ya está descansando ¿no? ya listo a ver mira me dice que el arco ED vale 50 ED vale 50 le voy a poner ahí está ED ¿cuánto vale este arco? 50 el arco BC es 30 grados el arco EC ¿ok? el arco BC ABC hay BC es 30 grados ¿cierto? el arco BC vale 30 radios BC hasta ahí está ojo luego me dice el arco AD AC si dice AC no es ED sino AC oye todo esto ¿correcto? todo esto ¿cuánto mide 250 grados? a ver ¿es confío bien? eso es lo que dice el arco AC si pues el arco AC vale 250 apóyame ¿no? y ya está no queda o sea mira si el arco AC mide 250 lo voy a colocar así ¿ya? mira voy a colocar así por acá por ahí para que se entienda todo esto ¿ok? todo esto todo esto ¿cuánto mide? 250 grados todo lo que viene verdecito 250 eso es lo que yo entiendo del enunciado muy bien ya está entonces mira si él vale mira si él vale 250 y yo sé que todo vale 360 todo vale 360 entonces si él vale 250 desde aquí desde el mismo desde el mismo hasta aquí ¿cuánto vale? 110 ¿correcto? 110 110 porque 110 más 250 360 pero como yo ya tengo 30 a 110 le quito 30 ¿cuánto tiene que haber acá? acá tiene que haber 80 entonces no me queda otra que le debe ser 80 80 más 30 es 150 hasta ahí estamos hasta ahí estamos ¡ay, ya, ya! muy bien sale, sale entonces prácticamente ya salió pues ¿no? mira a ver y encontré creo W W W W W W W es un ángulo posterior ¿no es cierto que W W se calcula así? W sería arco mayor mira donde es secante secante ¿cuánto vale? 110 110 le voy a restar el arco menor ¿cuánto vale? 50 muy bien y lo divido por 2 ya está W sería 110 no 50 entre 2 ¿cuánto vale esto? sería 60 entre 2 W es 30 ya tengo W pero yo quiero Z menos W ahora me falta el Z ¿cómo calculo el Z? buena pregunta buena pregunta 140 ¿cuánto cuánto? 140 ¿cuánto me queda entonces el W? solamente nos falta calcular el W y acabamos el problema si uno va a ver obviamente W ¿cuánto vale W? no perdón Z ¿cuánto falta Z y se acabó el problema? el 30 el 30 simplemente el ángulo al otro extremo sería 15 claro ahí está el 30 y por el 50 igual que es el otro lado claro o sea este Z lo voy a encontrar así a ver no sé si te entendí bien o así escúchame este es por ángulo exterior y ahora a este punto que le voy a le voy a llamar P voy a llamarle P ahora P sería un punto interior punto interior y como es un punto interior se calcula de la siguiente manera si uno mira si uno vale 50 ok si uno vale 50 y uno vale 30 te acuerdas cuando tú tenías una cuerda y tú tenías otra cuerda por propiedad te acuerdas voy a poner acá mira ya está primer problema con esta propiedad una cuerda por acá una cuerda por acá acá está el centro no tiene nada que ver con el centro son dos cuerda que te aceptan si yo quiero encontrar este ángulo X que le llamo alfa y le llamo beta pregunta X no vale cuánto alfa más beta entre 2 correcto entonces este ángulo yo lo voy a llamar ¿cuánto? lo voy a llamar X pero no quiero confundir lo voy a llamar ZW lo voy a llamar Y dime Y sería quién oye 50 por acá más 30 por acá 50 más 30 entre 2 50 más 30 80 80 entre 2 40 oye él vale 40 pero Z ¿quién es? su suplemento entonces si lleva de 40 el ángulo Z ¿cuánto vale? 140 grados muy bien por lo tanto me piden ¿cuánto vale Z menos D doble? Z menos D doble ¿cuánto vale Z? 140 30 ¿cuánto vale D doble? ya dejo a 3 30 140 menos 30 110 grados ¿ok? ya esa sería en todo caso mi solución para el problemita número número 4 ¿de qué me sirvió el 250? ¿de conseguir? ¿cuánto vale? nada más ¿no? 110 de eso no me he conseguido porque se dan cuenta yo estaba buscando él pero ¿para qué voy a hallar él? no lo necesito hallo con él y con él y con él consigo el Z recién porque otra opción es hallar el Z él más él entre 2 pero no lo tengo ¿sí o no? no lo tengo tengo él pero no tengo él ¿cómo lo consigo? ahí está friado pero en ese sentido mejor la hago con él se me insuja encuentro Y y al encontrar Y consigo Z y B doble es un ángulo exterior a la circunferencia entonces a arco mayor menos arco menor de las 12 cantos entre 2 se queda B doble encuentro Z y B doble y los restos ¿cuánto vale? 110 grados ¿estamos ahí? ¿sí? ojo entonces misipulón respuesta a la preguntita número 4 ¿ya? nos estamos entonces mira quedando por acá le voy a tomar foto sigue practicando algunos me dicen si la 5 me salió ¿cuánto me hiciste y si pongo la 5? espérate la 5 a ver la 5 la 5 sale C ¿ya? la 5 sale C no veo ah no veo la figura de la 5 ¿no? qué raro lo que pasa es que tú tienes el archivo PDF ¿sí? yo lo tengo impreso y mi impresión sí salió qué raro de repente en el tuyo no sale bueno es cuestión solamente de ver ahí si en algo está yo estoy trabajando inclusive como te digo la pregunta 1 le he tenido que recifrar es verdad porque no la tengo el archivo le he tenido que calcular la 2 está entrepuesta en el otro o la pregunta perdón 6 también pero bueno ya ahí lo vemos ¿no? ya listo foto foto y aquí nos estamos quedando muy bien discípulos salve salve aquí nos quedamos descansamos ¿cierto? y mañana nos estamos reencontrando para avanzar más ejercicio ¿sí? mañana nos encontramos para hacer más ejercicio haciendo plantas haciendo la artija y todo lo que más vamos a dar un poquito y no sí listo discípulos nos vemos cuídate mañana seguimos mañana complementamos hasta donde se pueda llegar y la próxima semana ya estamos en la final de un poquito listo ya sí bueno cuídate cuídate me desconecto por acá me desconecto por acá gracias chao mis permiso